Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Enrique Riarte, uno de los profes de la Escuela de Violín Ramos Mejía y en este videito les voy a mostrar cómo vamos a tocar el himno a la alegría yo les voy a mostrar lo que sería el violín número 2 de lo que va a ser la Violin Fest que estamos organizando con la escuela ojalá les sirva y les guste Bien, en primera instancia cuando estemos filmando nuestro videito para poder participar los primeros 16 compases no vamos a tocar, vamos a esperar en silencio mientras se graba nuestro video porque mientras pasa eso se van a estar desarrollando otras melodías de la obra entonces como pueden ver ahí en la partitura que va a aparecer arriba tenemos que guardar silencio ahora bien, cuando ustedes estén grabando van a escuchar una voz que dice Violin 2 que se prepara para entrar, entonces ahí nos preparamos y arrancamos en el compás 17 una vez en el compás 17 vamos a tener que empezar a tocar y ya vamos a empezar a sonar como lo que sería el violín 2 de la obra antes de continuar te hago unas aclaraciones muy importantes la tonalidad en la que tocamos la obra es Re Mayor por lo tanto, acordate que Re Mayor tiene las notas Fa y Do en sostenido la partitura también te lo indica pero también vamos a tener algunas alteraciones accidentales que escapan de la armadura de clave que nos indica la obra a prestar atención cuando caiga una de esas alteraciones vamos a tener que respetarlas y también vamos a tener algunas ligaduras que van a ir apareciendo a lo largo de toda la obra en la partitura aparecen como un arquito arriba de las notas que ahí te estoy indicando en el video en la partitura aparecen remarcadas las ligaduras ¿qué era una ligadura? era cuando con el mismo arco hacíamos dos sonidos, dos notas o más capas por ejemplo, la primera ligadura que aparece, que te marco ahí, es esa que es de Re y Do sostenido ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? ahí ese Re que tiene negra y puntillo la vamos a hacer con el mismo arco que el Do sostenido y después viene el Do sostenido blanca por ejemplo, se tocaría así está bueno que sepamos que a nuestro violín 2 lo podemos dividir en 3 bloques cada de estos bloques es una vuelta de la melodía del himno a la alegría el primer bloque arranca en el compás 17 y termina en el compás 32 el segundo bloque arranca en el compás 33 y termina en el 48 y el último bloque arranca en el compás 49 hasta el final está bueno que lo dividamos en estos 3 bloques para estudiarlos mejor porque cada bloque se diferencia entre sí bueno, empezamos a tocar te voy a empezar a explicar lo que sería el primer bloque vamos a prestar atención a las ligaduras y al Sol sostenido que aparece en el compás 28 nota Re y empezamos Re, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Re, La, Fa, Fa, La, Re, Re, Do, Do acabo de hacer una ligadura, ¿la vieron? seguimos Re, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Re, La, Fa, 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 La, Re, La, Fa, Fa otra ligadura ahí entre el La y el Fa sostenido continúo Do, Do, Re, La, Do, Re, Mi, Re, La ligadura ahí complicada, así es un poquito más rápido toco esa sección a partir de Do sostenido más lento Do, Do, Re, La Sigo ahí viene el famoso Sol sostenido que les he indicado que es una alteración occidental y encima viene con una ligadura seguimos Re, Re Fa, Fa, La, Re, Do, Re, Re arrancando con el segundo bloque, compás 33, Fa sostenido y empezamos Fa, Fa, Sol, La, La, Sol, Fa, Mi, Re, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Mi ahí hice un ligado en las últimas notitas seguimos Fa, Fa, Sol, La, La, Sol, Fa, Mi, Re, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Re otra ligadura ahí al final seguimos compás 41 mi, mi, Fa, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Mi, La seguimos Fa, Fa, Sol, La, La, Sol, Fa, Mi, Re, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Re otra ligadura ahí al final y tenemos estas ligaduras de corcheas también que las toqué presten la atención último bloque y arrancamos en este Re agudo como arrancamos al principio es muy parecido pero acá vamos a prestar mucha atención porque tenemos este marcador que nos indica esta 2F como ven ahí en la partitura que es muy fuerte tenemos que tocar ahí ahí estamos sonando toda la orquesta muy fuerte y con mucha energía y aparte presten atención a las alteraciones que van apareciendo en las notas Do que son B cuadros que le quitarían el sostenido por ese momento y por ese compás a esa nota bueno, tenemos ligaduras y aparte nuestro Sol sostenido ahí casi llegando al final a prestar atención voy a tocar Re, re, mi, fa, fa, mi, re, la, fa, fa, la, re, re, do, do, la, la, si, do, do, si, la, sol, fa, fa, sol, la, sol, fa, fa. Do, do, re, la, do, re, mi, re, la, do, re, mi, do, do, si, sol, la, la, si, do, do, si, la, sol, fa, fa, sol, la, sol, fa, fa. Bien, y ahí estaríamos llegando al final, acordate, poné toda la musicalidad que puedas, ojalá que este videíto te haya guiado más o menos con la mano por donde vamos con las notas y las dinámicas que usamos y los arcos y todas las alteraciones que hay por ahí, a prestar atención, a practicar y nos vemos en este Super Archimega Violin Fest. Saludos.